Bienvenidos amigos a un blog más de Metafondo, yo soy Jabo Chavero y arrancamos el blog de una buena vez. ¿Con qué? Pues con Santos Laguna. Y es que después del partido que tuvieron este fin de semana contra la máquina celeste de la Cruz Azul, en el cual, a pesar de que hubo un penal que Rogo Rearán y luego, pues va Cruz Azul sin jugadores y todo, Santos Laguna y Cruz Azul empataron uno por uno. Para eso, el Club Santos ya sacó la lista de los jugadores que están aptos para entrenar, para jugar y no. Primeramente, el que nos llamó la atención que no estuvo el fin de semana ni en la banca, si lo vimos en las tribunas, es Brian Lozano. El jugador charrúa que tuvo participación contra Necaxa no se vio por ahí contra el equipo de Cruz Azul. Inclusive, en la lista aparece como un jugador que está apenas en acondicionamiento físico. Se entiende, pues tiene casi un año sin jugar. El otro que aparece lesionado es Ayrton Preciado, el jugador ecuatoriano que después de regresar de la Copa América, regresó con lesiones. Pues bueno, esperemos que se recupere próximamente y a ver qué pasa para el próximo sábado que se enfrenten a Tigres en el Volcán. Recordar que este partido va a ser por señal cerrada, así que pues vayan buscando una vez dónde verlo. Pero pues, así está la actualidad con Santos Laguna. Y las que también ya debutaron en casa son las Guerreras del Santos Laguna y lo hicieron con un maravilloso empate a 0-0 contra el equipo de Cholas de Tijuana. Bueno, pues está bien, se empieza bien, no perdieron, esa es la ventaja, que no perdieron como locales. Sin embargo, pues habrá que ver qué pasa en este torneo con las Guerreras. Esperemos que este ya sea el bueno. Ahora sí, y pues que lo hagan de la mejor forma todas las que estén. Dani Delgado, Cintia Peraza, este, iba a ser Wendell, pero Wendell ya no está en Cefa Toluca. Las que estén, échenle ganas porque hay que calificar en este torneo. Apertura Grita México 2021. Bueno, ya, califiquen muchachos, échenle ganas y que nos vaya a lo mejor. Y metan goles también. Y hablando de laguneros, nos vamos directamente viajando hasta Tokio. Allá los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 porque hay que recordarles que hay laguneros jugando. El caso, por ejemplo, en fútbol de Uriel Antuna, el ardense, de Jorge Sánchez, de aquí de Torreón, y también de San Pedro de las Colonias, Eduardo El Mudo Aguirre. ¿Qué pasó a final de cuentas? La madrugada de este martes, perdieron contra la selección de Brasil. Un partido que la verdad estuvo muy disputado por ambas escuadras, tanto la canarilla como la selección mexicana, hicieron su mejor esfuerzo. Ahí esperábamos ver más, pues, de los refuerzos, ¿no? Henry Martín, Luis Romo, por ahí vimos buenas jugadas cuando entró Charlie Rodríguez de Rayados de Monterrey. Pues también Brasil traía lo suyo. Dani Alves estaba haciendo perfecto su labor de capitán, llevándolos de pe a pa, y a final de cuentas forzaron a los tiempos extras. En los tiempos extras, a pesar, antes de que le marcaron un penal a Brasil, que después de ello el VAR se retractó y dijo, papi, no fue, no te avientes, por favor, Neymar, estás dejando más la escuela en Brasil. Total. Se van a los tiempos extras, entra el Mudo Aguirre, no tiene ninguna, se van a los penales, y el primero de México que dice, yo lo voy a tirar, es el Mudo Aguirre, y lo falló. Falló el Mudo Aguirre, después de ello Brasil anotó como tres seguidos, por ahí también falló Johan Vásquez de Pumas, Charlie Rodríguez, pues, hizo, hizo la hombrada, fue el único que agarró el penal, lo cobró y lo metió, pero, pues, a final de cuentas la selección mexicana cayó en penales, nuevamente los malditos penales. Este viernes se van a enfrentar nada más y nada menos que a la selección de Japón en busca de la medalla del tercer lugar, la medalla de bronce. En la final, pues, van a estar la selección de Brasil contra España, van a ser partidos bastante interesantes, pero ya, ya por favor que se acabe esto porque se los juro, las desveladas me están matando ya, Dios mío, por favor. Pasándonos al béisbol en la comarca lagunera, el equipo de un laguna está buscando el milagro. Pues, bueno, después de este descalabro que sufrieron el fin de semana en Saltillo, donde los apalearon 17 carreras por cero, abren este martes serie contra los generales de Durango, que no han estado tan bien. Sí les ganaron uno cuando jugaron allá en Durango. Vienen acá a la comarca lagunera, al parque de pelota del Estado de la Revolución. Le deseamos la mejor de las suertes al equipo de Unión Laguna. ¿Se alcance el playoff o no? Pues, muchachos, háganlo por orgullo propio. Ahora los podemos dejar así nada más. Háganlo por orgullo propio, que en la camiseta que traen puesta se sienta y que realmente se vea por qué están aquí en el Unión Laguna. Y pues ya, a batear, papitos, a batear. Y nos vamos con lo viral. Y es que bien dice el dicho, ¿no? Si te caes te tienes que levantar. Es así como lo hizo Sifan Hassan. La atleta holandesa que arrancó una carrera y en la cual luego, luego empezando, iba corriendo, se cae y por orgullo propio, por coraje, ella dijo, yo me voy a levantar y le voy a demostrar a todos estos que me están viendo durante el mundo porque son las Olimpiadas de Tokio que voy a ganar. Y así como lo escuchen, ella empezó a correr bastante fuerte, se quitó todo el mundo y ganó esta carrera. Pues la verdad, muy llamativo, muy emotivo y nos deja con una gran imagen de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que estoy completamente seguro que lo vamos a recordar durante mucho tiempo. Pero qué gran ejemplo de Sifan Hassan. Felicidades. Te mando un aplauso enorme y vean nomás ese ejemplo. Si te caes, te vuelves a levantar. Y esto fue todo por mi parte. Yo soy Javo Chabero. Nos vemos en el vlog de la próxima semana. Cuídense mucho, suscríbanse a todas las redes sociales del siglo de Torreón. A las mías, Javo Chamal, ahí me encuentran. Y nos vemos a la próxima. Ay, me voy a dormir, tengo mucho sueño, ya estoy muy cansado. Estos juegos en la madrugada me están matando.